Música Ubicada al norte de Entre Ríos, Federal es reconocida por su tradición chamamesera. Allí, año tras año, se realiza el Festival Nacional del Chamamé. Música Carlos Ramírez forma parte de la comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé. Para nosotros es parte de nuestra cultura, y alguien nos decía en muchas oportunidades, pero cómo si el chamamé correntino, y nosotros hablamos siempre de región. Tan es así que nuestras dos ciudades más australes, entre Rianas, son Ibicuí, Gualeguay, no hombre guaraní, así que mire si la música chamamesera va a saber del límite geográfico. En Macoretel y Guayquilara están por casualidad, decimos nosotros podían estar 20 leones más arriba o más abajo, o mirá si en la orilla del Guayquilaró, en una orilla, hay alguien que arranca tocando un chamamé en el medio de la noche y del otro lado hay alguien pescando. Y mirá si no se va a conmover porque ahí está el límite provincial, imposible. Música La comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé también quiso brindar un aporte cultural desde lo académico. Es así que se conformó la Cátedra Abierta del Chamamé. Primero se empezó a trabajar con el Consejo de Educación, que homologó, aprobó la decisión de la cátedra, donde se le otorgaba puntajes a los maestros, fundamentalmente estaba apuntado a los maestros de música, de hacerles conocer cosas del chamamé. La Cátedra Abierta del Chamamé habla de todo. Entonces, ¿para esto qué hemos hecho? Hemos llamado a los que consideramos nosotros que saben, Roberto Romani, Jorge Enrique Martí, Mario Larco Muñiz, Jorge Méndez, en lo que hacen Tres Ríos, y después, bueno, Julián Cini, Antonio Tarragorro, Mario Bofill, Julio Cácer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cada uno venga o vaya al lugar donde haya que desarrollar la cátedra y contar qué es el chamamé. Música Ritmo característico del litoral, el chamamé tiene libro propio. Claudia García y Eduardo Flores de Entre Ríos, junto al profesor Enrique Piñeiro de Corrientes, son autores de El Chamamé Se Baila Así, guía didáctica indispensable que, además del origen histórico del baile, muestra sus coreografías y vestimentas. Tenemos a cargo en la cátedra, junto con los chicos del baile, hacemos la parte de soporte en danza, donde vamos mostrando las distintas formas de bailar, generalmente con músicos en vivo y con un soporte en danza, donde los bailarines van mostrando también las características que tiene el chamamé en las distintas regiones. Música 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 Gracias por ver el video.